La M �cla Nocturne Sí, a ver, apañaron en un local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hija! ¡Gracias! 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 Es un picot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mételo! 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 ¡Abre el otro lado! ¡Mételo! 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 ¡Mimsy! ¡Baja! ¡Bájale, bájale! ¡Me agarrecho, porque acá está el cristal! ¡Bájale! ¡Me agarrecho, porque acá está el cristal! ¡Bájale! No, 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 no. No, Tony. Que se baje toda la valla. Con la misma escalera le hubieras bajado. Están disparando, están disparando y les están aventando la patrulla, ¿eh? Les están aventando la patrulla. Bájenle, bájenle. Bájenle, bájenle. Bájenle, bájenle, bájenle. Bájenle, bájenle. Esa es la puerta, la puerta. Sale, sale, sale. Métete, métete. Métete, métete, métete. Ahora, métanse atrás. Métanse atrás. Métanse atrás. Así, 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 así Ahí, así, así, así Tony, Tony, Tony Métanse todos a la bodega Métanse para allá Métanse, métanse, métanse Métanse Yo me quedo acá, métanse Métanse, métanse a la bodega Métanse a la bodega, por favor Métanse, métanse, con cuidado Con cuidado Por ahí ayuden a la gente por favor a pasar Por favor Por favor Vamos Sube Sube eso Sube la cortina Y hay que traerla Sube la cortina Vinieron a ser destrozos Se metieron en los locales Se metieron en los locales Estuvieron disparando Negocios que estamos establecidos Empezaron a disparar Se echaron Las ambulancias se echaron hacia atrás Meten el diablo Y les están echando todo A los policías no les importó Atropellar a la gente A mi me quisieron quitar el teléfono Porque decían que no podía yo grabar Pero nos empezaron también a nosotros A los negocios establecidos A A quitar la mercancía Cuando se metieron Arbitrariamente Y empezaron a quitarnos La mercancía también a nosotros Cuando nosotros somos locales establecidos Y todavía siguen disparando Siguen disparando Y no les importó nada No les importó nada No les importó nada Métalo ya A ver si se puede meter en la esquina Si te puedes traer la cortina Tráetela por favor Ahí está Todos los destrozos Ellos dicen Que es el ambulantaje Pero se vinieron Principalmente Contra la piratería Y nosotros que no somos ambulantes Nos empezaron a agredir Nos empezaron a agredir Todos los establecimientos ya cerramos Todos los cambios Hay que quédate Hay que quédate Hay que quédate Porque el problema está así El problema está muy fuerte Sigue habiendo balazos Sigue habiendo balazos Ya están Están poniendo ahí Espera Súbele Espera Las secadoras Vale, vale Ahí están Están volando palos Todo eso Ahí está Uno de la policía Me prohibió Grabar con mi teléfono Porque era un delito Pero realmente Nos dimos cuenta Como a nosotros Los establecidos Nos empezaron a agredir Ahí se escuchan los balazos Se escuchan los balazos No es posible Que esta gente Esté viniendo Y se contra nosotros También Cuando los que Estamos establecidos Estamos pagando impuestos Impuestos No es justo A los ambulantes Les rompieron Sus puestos Y todo se está complicando Todo se está complicando Tengo en el local de nosotros Tenemos metida la gente Por miedo Por temor a salir Porque están disparando Como si nada Estuviera pasando Están disparando A diestra y siniestra No les importa La gente Que está pasando No les importa Obviamente La gente Se está defendiendo Abre 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 Que están disparando Al aire Están disparando Al aire De todos modos Ya estamos grabando Porque no es posible Que a nosotros Nos estén quitando A nosotros A nosotros Nos estén Quitando la mercancía Métete 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 Métete